El chofer de la ruta Valle Poniente, que atropelló y dio muerte a una niña de cuatro años de edad en Ramos Arispe, fue liberado la tarde de este miércoles, sin embargo, el proceso penal en su contra continúa. Fuentes cercanas a la Fiscalía General del Estado de Coahuila informaron que los estudios periciales determinaron que Francisco Nicolás, de 19 años de edad, aparece como responsable del accidente ocurrido la tarde del pasado lunes en la colonia Parajes del Valle, al establecerse que existió de su parte una falta de precaución al conducir. Asimismo, la madre de la pequeña Zoe no se presentó a comparecer en la agencia del Ministerio Público, mientras que una vez concluido el término de las 48 horas de detención, el operador del camión fue dejado en libertad. El caso fue judicializado sin detenido, el camión se quedó en garantía, mientras que el probable responsable y su patrón se comprometieron a presentarse cuando la autoridad así lo requiera. De momento, el seguro de la unidad no ha intervenido. Será la próxima semana cuando Francisco Nicolás sea citado ante el juzgado de primera instancia en materia penal a fin de poder llegar a una salida alterna y se establezca un plan de reparación del daño. Los hechos que le costaron la vida a la infante ocurrieron cuando ésta paseaba a bordo de un triciclo y al pasar por una rampa tomó velocidad para después acabar en medio de la calle, siendo atropellada por la unidad de la ruta urbana. Para Telediario, Cristian Montelongo. ¡Gracias!